Es que si no explican Este calzoncillo siempre está suelto de un lado Carlos, no te estás rascando la chilla de goma, no es eso Es en el bolsillo de al frente Como si estuvieras tocando Mira, tengo un tic tac Hay un tic tac aquí adentro No es un tic tac lo que tienes que sentir, es un rollo peseta No, no tengo menudo, no tengo cambio Ahora estamos Está bien, está bien Y yo voy a tratar de hacer Ahora yo voy a tratar de hacer De Carlos Yo te voy a, como dicen, coachar Me voy a parar como Carlos Dale No, no, tienes que verte hombre Tienes que verte Pero tú no te ves Varonil que de miedo ¿Y cómo es eso? Mirando al suelo Te agarro las manitos Es como si te estuvieras arrancando unos pellejitos Que cuando te arranca el pellejito No puedes comer papita frita Porque siempre la sal te cae ahí Y te arles Ay, verdad ¿Qué diablos ustedes hacen? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? No te puedo decir porque tú no eres de los men's ¿Para qué me llamas? ¿Para qué me llamas? Yo no te llamé yo, yo dije Vete y ven acá Ok, ok, Carlos Esto es bien importante Ahora tenemos que practicar Cómo Sammy camina Tú sabes Y tienes que ser con flow Tú vienes caminando Y es tú sabes El flow Vas caminando La forma de caminar Tú sabes Los hombros Te vas moviendo Dale Camina No, no, no Carlos Dale para atrás Pareces a Carlos Cogiendo terapia física Flow con hombro Flow con hombro No, no, no Tú sabes Es una cosa más natural Es más Tú sabes Más los hombros Caminando Los hombros Sí, sí, sí Es la actitud Es la Ok Parece un lagartijo Sí Yo lo agarré Lo agarré Y ahora voy yo Sí Ok Camina Camina con actitud Vas a llegar Y le vas a meter una patada Esto aquí Como si estuviera bien fogonado Es bien molesto Ok, ok Es que, ok, voy Baronín Vas a romper la silla Cógelo suave No le tienes que dar tan duro Ok, ok Más suave Estoy bien fogonado Sí Ah, es con la mano Sí Muy bien Es bueno Sí Estás haciendo igualito Tú eres bueno Tú eres bien bueno Haciendo esto Ok Entonces ahora Ok Este Vente aquí Entonces yo voy Ay, se me cayó la mascarilla Ajá No, no Yo voy a ser como Como una muchacha Ajá ¿Verdad? Que llega Y llega Y yo estoy acá Sí, tú estás allá Entonces viene la muchacha Y viene Sa 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 Te dice Hola guapo Y que tú le dices ¿Quieres un cupcake? Mira yo Ofreciendo cupcake Pero tú no ofrecerías cupcake Porque yo soy Sammy Está bien Yo, yo Depende del cupcake Depende del cupcake Que se está ofreciendo Ah, ok Este, ok Entonces ahora yo soy Carlos Y tú eres la muchacha Yo era la muchacha Ok Espérate, déjame Pero Pero yo vengo caminando Ok, tú vienes caminando desde allá Tengo que ir Voy hasta el parking No, no, no Tienes que ir desde el parking Puedes ir desde la escalera Desde ahí Qué bueno Porque hay unos obreros Y me ligan ¿Qué? Si vengo de mena Si vengo de muchacha allá Los obreros me gritan Carlos, Carlos Dale Yo soy tú Yo soy Carlos Y yo soy la muchacha Que viene a hablar contigo A ver cómo tú reaccionas Ok, sí, dale Ay, el taco Es que me puse unos tacos Como que me aprietan ¡Carlos! ¿Hola? Hola Soy Carlos ¿Quieres un cupcake? No Estás mal Tienes que decir Ah, ok Hola Soy Carlos ¿Quieres un cupcake? No, no No está llegando al tono Pero está Está seco Pero está bien Está haciéndolo bien Vamos bien Vamos bien Señor Yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Si acaban Y no las pruebo Muchachos Mi lema de hoy Es bien sencillo Estoy como en las primarias Loco que gente Para que me rajen la papeleta Oye Y hablando de eso ¿Sabes que escribí Una moraleja Inspirado en esto De las primarias? Escúchate esto Hicieron Unas primarias En la selva Ok Porque verdad Había un león Que era el rey de la selva Y otro león Quería ser el rey de la selva Así que hicieron Unas primarias Para ver Quién iba a ser El rey de la selva ¿Verdad? Ok ¿Qué pasó? Llegó este conejito Al centro de votación Ah, sabía yo Fue a votar Y le dijeron Tienes que mojar el dedo Para que puedas ir a votar Para saber que después Tú sabes Ya habías votado Y el conejito dijo No Yo no voy a meter el dedo ahí No lo dejaron votar A las dos horas regresó Dijo, mire yo quiero votar Tienes que mojar el dedo ahí Para saber que votaste El conejito no quiso Ya casi a las tres Cuando estaban cerrando el colegio Llegó el conejito ¿Quieres votar? Tienes que mojar el dedo Si no puedes entrar a votar ¿Qué hizo el conejito? Mojó el dedito Y entró Y votó por su león favorito Por su Ya está Moraleja Si no lo mojas primero No entra ¿Entienden? ¿Entienden? Analícenlo Porque pueden hacer trampas Y votar dos veces Después que ponen la luz esa Para ver si el dedo está pintado Oigan muchachos Mira Esto de las mascarillas Es un palo Mira Tengo esta Tengo la de Cipe Que todo el mundo me la está pidiendo La estamos pidiendo en la cantina Allá de los rompenolas Y miren la que me llegó De Water Booty De Water Booty Mi gente de Water Booty Mira la que me enviaron Mira, mira, mira Mira, mira Digo Esta es la pro Porque esta mira Abro Es que a mí me da trabajo Pero te lo tratas Sabiendo Al ahí Pero bueno, pues cruza más No cruza más No cruza más Tiene que bajar esto aquí No cruza más Eso no baja Está bien, está bien, Carlos Soy trinco Pastorrilla grande Ok, viene la jeva Viene caminando Y es Zap 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 Se sienta Cruza las piernas Porque mira, yo puedo Cruza las piernas Pone la mano aquí Y te dice Baby Tengo sed ¿Quieres agua? Carlos, no ¿Qué fue lo que yo te enseñé a ti? La jeva te pregunta Si tienes sed Y tú le dices qué No, no, pues Si tienes sed Bébeme completo Eso es Papá Eso es Ya lo tengo Ya lo tengo La doñita me dice Que tienes sed Yo rápidamente busco El galón de Maví O le doy Una chifra caliente Y después mira Guárdame eso ahí Mira esa es venida Vamos a ver ahí Mira Ajá Esto es sencillo Mauricio 2020 El que te abra de frente Mauricio 2020 Es el que quiere Toda la gente Mauricio es decente Y su verbo Es contundente Ok, Carlos Carlos, Carlos Recuerda Tú eres Sammy Eres Sammy Si eres Sammy Llegó Mauricio ¿Qué tú le dices? Ahí está ¿Cómo es que tú dices ahí? Mauricio 2020 Es el que quiere Toda la gente Mauricio 2020 El de los cuernos En la frente Completamente innecesario Fuera de lugar Qué talento Yo estoy bien loco Sammy, yo te digo Carlos, yo te Espérate, espérate ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Ok, wow Lo mismo digo Vamos, tranquilo Gilad Está todo bien Carlos Está vestido de Sammy Y Sammy Vestido de Carlos ¿Qué pasa? Dando una opinión Que no sabe Lo que está pasando Una opinión Completamente inmadura Nena madura Esto es una conversación De adultos Que te voy a explicar Hello Wow Hello Mira lo que está pasando aquí Esto es bien sencillo Carlos Carlos está haciendo de Sammy Y Sammy Está haciendo de Carlos Ah Así es claro Así es diáfano Si no hablan lo que dijo Para que Y yo les voy a explicar Lo que pasa Ustedes saben Que cuando yo conozco Una jeva Yo me acomodo Según las circunstancias ¿Verdad? Ajá ¿Me entienden Mauricio? Yo me voy acomodando Según las circunstancias No sabemos que tus circunstancias Son que eres un puerco No, no, bueno Estamos claros Puedo usar un puerco Puedo usar un puerco A veces Pero realmente Soy un camaleón ¿Entienden? Por dos razones Porque un camaleón Se acomoda Y porque soy un león En la cama Camaleón ¿Verdad? ¿De por qué? ¿Entienden? Bueno, la cosa es que Yo me acomodo A lo que la jeva quiera Si la jeva quiere Que yo sea un piloto Yo soy un piloto Si la jeva quiere Que yo sea un abogado Pues yo soy un abogado Y así por el estilo ¿Verdad? Tú sabes que a mí Le encantaban los abogados Bueno, se enamoró Del abogado Que nos divorció Le ofreció al tipo Una deposición Y él le comió la FIDAVIT Y le mandó el sello ¿Tú sabes qué? Yo salí con una doñita Que era abogada De hecho A cada rato Yo le escondí el sellito Yo le escondí y le decía ¿A qué tú no sabes dónde está tu sellito? Aquí está La doñita No, pero ya Hablando claro Hablando claro Expliquen Qué es lo que está pasando Porque tú estás de este Y este de ti Bueno, lo que pasa Es que yo conocí A esta jeva Que le gustan Los hombres que son sanos Ajá Los hombres que son buenos De verdad Le gusta realmente Un mamalón Entonces yo pensé Yo le dije Pero mami Yo soy un mamalón Yo soy el más mamalón De todos Entonces pensé ¿A qué mamalón Yo conozco Al que pueda imitar? Y rápido El primer nombre que me vino Fue ¡Carlos! O sea, en Arroyabichuela Tú te vestiste de Carlos Para conquistar una jeva Dios mío, Betty Tú estás tan fuera De lo que está pasando aquí ¿Qué pasa? Tú estás tan fuera O sea, tú no has entendido Nada de lo que yo he explicado Nada, no Se lo voy a explicar En Arroyabichuela Y a usted que le diga eso Quiero que sepan Que yo soy su mamalón Favorito Exactamente El es mío Miren, se lo voy a explicar En Arroyabichuela Sencillamente Yo me estoy haciendo Pasar por Carlos Para conquistar una jeva Ah Viste, viste Ahora se entiende Claro Exacto El problema es Que yo me metí Tanto y tanto Y tanto y tanto En el papel ¿Entiendes? Que yo le dije a ella Que yo me llamaba Carlos Entonces ahora ella piensa Que yo soy Carlos Pendejiménez Entonces yo tengo que ser Cuando ella llegue Carlos Pendejiménez Y Carlos tiene que ser Sammy Tú sabes Por lo menos lo que la jeva acá Porque después que ella me la coma No importa que ella se entere De cualquier cosa Pero yo creo que no Creo Porque yo me estoy sintiendo Un poco mal No es bueno mentir Estamos mintiendo acá Porque tú le estás diciendo Que eres Carlos Pero Carlos soy yo No, no, Carlos No estamos mintiendo Estamos pretendiendo Es como una actuación ¿Ves? Como si estuvieras en el cine Imagínate que tú eres un actor Estás interpretando a Sammy Love Y estás en una película de cine Cierra los ojos Tú eres Sammy Piensas como Sammy Sientes como Sammy De repente te miras para al lado Y te encuentras a Mauricio Y le dices Q Mauricio Ayer hice cositas con tu ex ¡Ahhh! Completamente innecesario Fuera de lugar ¡Qué talento! No te quedas Te quedó bien porquería Te quedó bien ¿Qué hiciste? ¿Qué cosita hiciste? ¿Te fuiste de shopping? Te tengo un chiste Te tengo un chiste Mira, te parece ¿Tú sabes el chiste? El chiste De poco yo No Tampoco yo ¡Está bueno! 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 ¡Tampoco yo! ¡Está bueno! ¡Ay, Dios mío! Soy un pero Carlos ¡Ah, hola! ¿Cómo estás? Carlos, tú no puedes contestar Recuerda que tú eres Sammy ¡Oh! ¡No! No soy Carlos ¿Por qué habré contestado? No sé lo que me pasó Soy Sammy ¡Oh, por Dios! Se nota que soy Sammy No soy Carlos Me creí de momento Carlos Aunque no lo soy Aunque soy de verdad El que está dentro de mí ¡Cállate la boca! Carlos, siéntate Hola ¿Carlos? Sí, yo soy Carlos No te reconocí Porque parece que Te comiste Un esquimalito de uva Y tienes la lengua Color Morada de la uva ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Eso no te quedó? ¿Puedo? Sí, sí Se queda brutal Oye, va bien Se llevó tu caminar Es bueno, ¿viste? Es bueno Es bueno Ah, que me siente Que te siente Gracias A mí No Yo me vengo acá Sí, y yo Y yo Y yo acá Oye, ahora que lo pienso Yo necesito chavos Muchos chavos Para mi campaña Pero voy a tener que hablar Con él Tengo ganas de hablar Con el verdadero Carlos Vamos a hablar con el verdadero Carlos A hablar con mis amigos Mira, yo Aquí tienes 500 dólares Para tu compañía Cállate la boca Yo soy Carlos ¿Cómo yo me llamo? Ajá Carlos ¿Me dijiste cállate la boca? Sí, Carlos Ok Hola Hola, hola ¿Estás haciendo fraude ya? Yo soy Carlos Empezando como político Ya soy un experto en los chanchullos Ya sé, ya me dijiste Que eres Carlos Yo soy Carlos Y tan nerviosito Estoy yendo nervioso Mira cómo me tiemblan las manos Porque yo nunca he estado Frente a una nena A una ajena Yo sí he estado Frente un montón Yo soy un loco Me decían al loco De tu pay Mira, y te traje unos ¿Qué? ¡Oh! ¡Con qué se encantan! Sí, sí Sí, sí Sí, puedes Déjame ayudarte Gracias No soy tan más malo Oye, Carlos No, no, no Tú eres más Carlos Preséntale a tus amiguitos Ah, este ¿Qué? Hola 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 Ellos son mis amigos Este Este nene Este nene Es Mauricio Que te conté que Mmm Sí Y este nene Este nene Es Larry Que es pelotero De los Rompenolas Hola Y este nene Este nene Es un mujeriego Y es un puerco Y se llama Sammy Love Hola Hola Está más buena que tu ex Pero ¡Aaah! Completamente innecesario Fuera del lugar ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto Que lo único que te deseo Es que llegue linda Me encanta Tú sabes que me encantan Los hombres que cocinan Ay, gracias Me encanta tu calqueicito Eso que nos probó El frosting El frosting Es bien bueno De caprería Tiene mucha azúcar Es bien bueno Ese frosting Oye, tú sabes que mi ex Nunca cocinaba No sabía ni hervir agua Sin embargo Se la comía a todo el mundo Claro Y tú sabes quién es Que yo era el postre ¡Aaah! Yo estoy bien loco Estoy bien loco Ven acá Ven acá Cógelo suave Que te estás cogiendo muy A pecho el papel ¿Sabes? Tú sabes que A mí me encanta cocinar Les encanta Y hace Oye, hace un relleno de papa De carne Chacho Y yo a veces digo Tú pon la papa Que yo pongo la carne Las dominitas sabes No Pero cuando linda se entere Oye, pero ¿Qué es eso? ¿Qué? Tú no te cansas Tú no te ¿Qué inmaduras? Es una pregunta Oye No te metas aquí Haciendo preguntas Oye, yo Ya Carlos Y que si linda Y si linda Oye, eso es verdad Oye Eso no lo había pensado Y te buena Buen punto Carlos Carlos ¿Tú tienes noviecita? No Yo nunca he tenido novia Pero siempre he soñado Con tener una novia Y entonces que ella me diga Y yo le digo Y entonces Hemos gozado No, no, no Esto está más mamado Que yo No puede ser Imposible No, no, no Esto está imposible Yo sí, yo Yo soy un loco Yo me llevo un montón Yo mira Estaba más de mordillo De mordillo Tienes sangre Yo sabo rico Yo sabo rico Amorcillas ¿Tú me darías un besito? Si te darías un besito Te daría Pero te quisiera dar un besito Pero no me atrevo Porque soy muy tímido Ay madre Puedes irte conmigo A mí me sale lengua loca Pacho Te estás quedando Déjame un segundito Déjame un segundito Ok, Carlos Bájale dos Está bien No, no Pero estás pasado Bájale dos Estoy buscando a Sammy ¿Alguien lo conoce? Yo Yo soy Sammy Me dicen que te estás tirando a mi novia Yo no soy Sammy No soy Yo soy Carlos Hola, Carlos Recuerda Recuerda que Recuerda que tú eres Sammy Mi amigo Sammy Él es mi amigo Sammy Recuerda que tienes Que seguir siendo Sammy No, yo no quiero No quiero Yo no soy mamalón aquí No quiero pelear No te vayas ¿Cómo? Carlos Permiso Usted me disculpa un momento Para hablar con el señor En Cuernao Disculpa Lo siento lo que te hizo Sammy Con tu novia Mira Mira Él vive lejos Ok Él vive lejos Así que Es un poco más que tú Mira, este Carlos Carlos, chico Yo no quiero Papi, no lo dañes Esa dueña Esa Esa Puede caer ¿Entiendes? O sea Ya la tengo al otro lado ¿Qué más puede pasar? ¿Entiendes? ¡Carlo! ¡Carlo! A ver, recoger Carlos Pendejiménez ¿Se puede saber? ¿Qué demonios tú haces? Aquí ¿No se supone que tú estuvieras Terminando el patio? ¿Te hablan? No, no, no No es a mí ¿Qué ya dijo Carlos? No, pero es otro Carlos ¿Qué es loco? Carlos Pendejiménez ¿Te está hablando a ti? Es que hay muchos Pendejiménez Aquí Esta barra está llena De Pendejiménez Se reúnen aquí Los Pendejiménez Carlos, ¿qué te pasa? Carlos, ¿qué te pasa? Te estoy llamando Ven acá Contéstale Es que debes Te digo Es otro Pendejiménez No, no Es otro Es un primo mío ¿Pero quién es ella? Es una loca Que viene esta barra Carlos, Dios mío Te estoy llamando ¿Qué te pasa? ¿Qué estás esperando? ¿Quién es Sammy? Sammy El mujeriego ¿Ah? Pero ¿y esta? Parece que está borracha Qué loca, ¿verdad? O sea Él es Sammy Pues tú te Papito, voy a partir la cara Mira, pero mira El que pasa a ti No te pegas así a mi marido ¿Sabes qué? Ni lo toques Porque te rompo la cara Él se está tirando a mí No, oiga ¿Qué? Nacho, chamaca ¿Qué tú estás diciendo? Nacho, chamaca Yo soy un loco ¿Qué? Yo soy un loco, chamaca Sí Son, yo Te voy a explicar Lo que está pasando aquí Lo que pasa es que Este nene ¿Qué? Este nene que tú ves aquí Con las gafas Es un puerco Es un puerco Y siempre está con todas las nenas Entonces este nene Cogió a la novia de este nene De pelo largo Y Y Y Y Y Y Y entonces Él se la está comiendo Y entonces este nene Está molesto Y vino Vino a pegarle a ese nene Espérate, espérate, espérate ¿Cómo? Carlos, ¿cómo que tú estás con la novia de él? Bueno, broca, tú sabes Yo soy así bien loco Tú sabes Por eso que estoy aquí Estoy suelto, broca Tú sabes, loca Mira, linda Yo pienso que estas Estas situaciones familiares Se deben resolver En el seno fraterno del hogar Y te debes llevar a Sammy A tu casa Y darle fuete Por las cosas que ha hecho Que ha sido bien feo Con la novia de este nene Espérate una cosa ¿Alguien me puede explicar Qué demora está pasando aquí? Que no entiendo nada Como político corrupto De mucha experiencia Debo aconsejarte Que hay que celebrar Unas primarias Para dilucidar Quién es el verdadero, Carlos A mí me encanta Carlos Pender Jiménez Espérate, espérate Te parece que Tú no estás loca, ¿verdad? No, no, no Que loca, ¿verdad? No, que Para que yo soy insaciable Mira, cállate la boca Carlos Pender Jiménez Mira, chulita Te voy a explicar una cosa Lo que está pasando aquí Este nene Este nene Que tú estás viendo ahí Este nene Carlos Pender Jiménez Y este nene Este nene Que tú ves aquí Es Sammy Lo Te están engañando ¿Sabes? Tanto de boba O sea Tú me estás engañando Todo este tiempo Mira No me hables más sucio El cupcake Era más abajo Eso es mi delantal Mira, cállate la boca De hecho es tu camisa Y mi camisa también Y hasta el micrófono Qué puntería Mira, arranca Tú arranca para casa Ahora mismo Arranca 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 Y sácate la mano Del bolsillo Que aquí no te cae ese flow Bastante mamalón Que te ve Sube Sube Así que tú eres Sammy Ahora fue Tú eres Sammy, papi ¿Te estás riendo? ¡Ah! ¡Poco yo! ¡Tan poco yo!